¡Mamá! ¿Suara? ¡Mamá! ¿Suara? ¡Mamá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que decirme, porque todo lo que hiciste fue solo para que te sientas muy emocionadas. Sámejame, abínta. Sámejame, no tenía que decirle a nadie. Si me hiciste, no te dices algo. Y te llené a mí que me dejé círculo. Ahora... no, por ahora no. Me he volvido hasta que me pueda darme. Pero asilé. No teIKI me. Pues yo no tengo que te capaz de darme un poco después. No, no. No te digo. Pues me hacía. No, nos quedaba allí, pero no te quedaste de casa en mi casa. Y yo voy a tener un momento en el hotel. ¿Mamos? Shihar, Shihar, Estanashway Shihar Shihar, Shihar 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 ¿Qué pasa con mi esposa? Mi esposa, estoy muy bien. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo se hacía? ¿Por qué no me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te haces con los niños? ¿No hay nada más? ¿No? ¿Y qué se sabe? ¿No se vuelve a ir a la casa? ¿No hay algo que se vuelve a la casa? ¿Tú sabes? Porque en esta época se quedó en este casa ¿Puedes decir que yo sé mucho más de ti? ¿Qué significa que la familia se desvanezó? ¿Has 20 años? ¿Y yo vivía en el momento? Pero ahora, ¿qué pasa con la familia? ¿Mamá, ¿entí sabrán? ¿Bintas qué te hablas? ¿Qué, sabrán? Si te acercaste con esto, no tengo problema. de la familia. ¿Cuándo se dice el verdad? Pero en esta día, ¿só que tienes que decirle? Es que mi padre, no, 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 ni lo que tienes. Pero, Pero esa vez, no hay alguna vez que me quedé. Es que si me quedaste, Yo creo que no me quedé. No voy a pensar en que me quedé. No voy a pensar en que me quedé. Si no me quedé, no voy a pensar en que me quedé. Pero si me hiciste algo y pensé que me quedé en cualquier cosa, voy a ver el momento. Papá, nos vamos a dejar de hacer algo que se pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!